¡Mua! ¡Puede la luz de arriba! ¡Ja, mira! Mami, cuando estás así hay luces en todo el lado del círculo ¿Estás listo? ¡Oh my gummy! ¡Awesome! ¡Oh my god! ¡This is hard! ¡This is hard! ¡Super hard! ¡Oh my god! ¡This is hard! ¿A mí? ¡Vamos! ¡Yo! ¡Yo de verdad! ¡Oh my god! ¡This is hard! ¡A ver! ¡Ese es un mir! ¡Ese es un mir! ¡Sí, sí! ¡A ver! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Yo creo que está aquí! ¡Sigue! ¡Sigue a Jessica! ¡Sigue a Jessica! ¡Sigue a Jessica! ¡No, no! ¡Capito! ¡Es aquí! ¡Es que no puedo ver! ¡Ok, vamos! ¡Es que no puedo ver! I'm trapped! I'm trapped! Really? Ya! Oh my goodness! This way! This way! Es ok! No! Yes! Yes! Oh no! Yes! Awesome! Oh! Oh! Don't know it! Don't know it! Don't know it! Oh no! 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 Encontramos la salida! Sí! No! 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 Yo intento ir a todo lugar. ¿Cómo vamos a encontrar la salida? No, me hagas miedo. ¿Cómo vamos a encontrar la salida? ¿No, honey? No, aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. Yo lo sigo. ¿Sí? Ya corté algo. Yo creo que hay un móvil. ¿Sí o no? No, aquí no. ¡This is impossible! ¡Ay, honey! ¡Ya está teteo! ¿Qué sentimos a asegurar mi ingreso? ¿Dólico me sacó otra vez? ¿Matthew? ¿Matthew ahí está? ¿Matthew? ¿No? 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 No, 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 no. ¿Es hora que así? ¿Es hora que así? ¿Matthew? ¡Matthew! ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimos? ¡Ay, mi amor! ¡Ah! ¡Awesome! ¡Ay! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí estamos nosotros! ¿Matthew? ¿Matthew, ven, papá? ¡Ahí allá! ¡Ahí allá! ¡Ahí allá! ¡Ahí allá! ¡Ahí allá! ¡Ahí allá! ¿Dónde está? ¿Mira, mira, esa es la salida? ¿Dónde está? ¡Vámonos! ¿Dónde está? ¡No! ¡Esa es en la mayor! ¡Ella está! ¡Ella está! ¡No! ¡No, no! ¡Oh! ¡I found it! ¡Gun! ¡Sí, sí, sí! ¡Woo! ¡Awesome! ¡Yay! 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 ¡La encontramos! ¡Yay!